Pero antes de irnos al corto comercial, no se olviden que el día de mañana, 14 de julio, se realiza el Full Day Fiestas Patrias en el Mall Aventura Plaza. Todo lo que usted quiere lo encuentra allí y ahora con más novedades, sorpresas y con productos de hasta el 70% de descuento. Cada hora usted tendrá premios y sorteos y habrán, por supuesto, novedades en los productos. A partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, mañana en el Full Day Fiestas Patrias del Mall Aventura Plaza del Mall Más Grande de Arequipa. Volvemos en breve.